El río no sólo como metáfora de la vida, porque en esta ocasión, al ir unido al pronombre nos y a la fatalidad del verbo llevar, nos convierte a todos en esa maderada cíclica que va inevitablemente hacia la muerte. José Luis, en tu novela te acercas muchísimo al realismo, pero conecta también con tradiciones filosóficas y literarias, que es lo que crea una atmósfera absolutamente personal y especial. Conecta con la mitología clásica, con figuras como las tres mujeres que advierten al personaje del americano donde está el ermitaño muerto, que es una especie de profecía de sus muertes. Son las parcas. Son las tres parcas. Conecta con la novela picaresca, con la figura del ciego y del lazarillo. Por supuesto. Con la novela pastoril, con toda esa relación, el descubrimiento de Shannon, de la naturaleza a través de la primavera, etc. Con el fatalismo que veía, no con la conciencia de la muerte. ¿Quieres trascender el mero relato costumbrista para tratar otros temas que para ti son capitales? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, la filosofía oriental. Cada parte de la novela está encabezada por un hexagrama de los que utiliza el libro Elijing y que tiene un simbolismo especial para la primavera, el verano, el invierno, etc. Y sobre todo hay un lema que repite uno de los personajes, el cacholo, que dice cada hombre tiene su dignidad y ese es el fundamento, la base, lo esencial de los personajes. Cada hombre tiene su dignidad. Hasta un asesino puede tener dignidad y un monarca, un rey, no tenerla. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Uh-huh.